El Grupo Parlamentario de ARENA presentó este martes una pieza de correspondencia para que se les pague horas extraordinarias a agentes del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Los diputados piden que se reforme un artículo de la Ley de la Carrera Policial para permitir la reasignación de fondos. Indicaron que no basta solo dar un bono sino mejorar las condiciones salariales de los mismos.